Música Amigos queridos, buenas tardes, buenas noches, soy el Dr. Jorge Oblitas, médico internista y ustedes están en Dr. O. Este programa es un programa para que ustedes hagan sus consultas sobre todos los temas de salud con nuestros invitados. Hoy nos vamos a ocupar de un tema de salud específicamente de la salud bucal, teniendo en cuenta que parte de la salud bucal es la belleza dental, la estética dental. Para eso tenemos un gran invitado, el Dr. Fabricio Armijo, él es cirujano especialista en estética dental e implantología, con un diplomado en carillas dentales, y con él justamente vamos a tocar un tema que es sobre las carillas dentales, que es un tema que actualmente está en boga, porque contribuye a la estética dental, que como les acabo de decir, es parte de la salud bucal. Querido doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas noches, mi querido Dr. O. Agradecido primeramente por la invitación a su prestigioso programa, y bueno, saludar a todos los teleaudientes que nos están escuchando, que nos están viendo a través de la pantalla, y bueno, aquí para poder hablar, platicar, y bueno, poder comentar un poquito más sobre... Le voy a hacer consultas sobre la dentadura, porque ya he estado en una... creo que necesito una consulta. Todas las que gusten. Doc, tengo entendido que las carillas dentales actualmente son la cumbre de la estética dental, pero para muchas de las personas, sobre todo para mi generación, está un poquito... hay mucho desconocimiento, que tengo entendido que también es algo que es reciente. Para empezar, ¿qué son las carillas dentales? ¿En qué consisten las carillas dentales? Bueno, las carillas dentales las podemos definir en dos ámbitos, ¿no? Bueno, primeramente, si hablamos de carillas dentales, nosotros estamos hablando de un tratamiento estético, el cual, como nos comentaba, está en boga, como se podría decir, o sea, la estética ahorita está en su boom, ¿no? Si hablamos de una carilla dental como tal, nosotros la podemos definir como un elemento que ha sido fabricado, ¿para qué? Para cambiar ya sea el tema de alguna alteración que pueda haber en el color, alguna alteración de forma, de tamaño, o algún cambio estético que necesite el paciente, ¿no? En alguno de los casos también podemos tratar ciertos grados de malposición dentaria, cuando los dientecitos están ligeramente tuecos, por así decirlo, podemos tratar con carillas dentales, ¿no? Más o menos cuando uno está un poquito más arriba que el otro... Exactamente, ciertas variaciones de tamaño, tal vez de posición, esas cosas. Lo que quiero que no se confunda, principalmente, es que todo el tema de malposición de dientes se lo trata exclusivamente con la especialidad que es la ortodoncia, todo lo que es brackets y todas las cosas. Pero las carillas dentales, con el avance que hemos tenido en cuanto a técnicas, protocolos y materiales, nos permite cambiar ciertos grados de estas malas posiciones. Ayudar un poquitito. Ayuda, ayuda. Además, tengo entendido también que es parte de, en muchos casos, de la ortodoncia, de estas otras especialidades en las que se necesita alinear la dentadura de manera correcta. Exactamente. Cuando se llega a cierto grado, a veces es necesario usar las carillas. Exactamente, o sea, normalmente lo que ahora estamos realizando, y bueno, se debería haber realizado hace bastante tiempo, es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Porque si bien son especialidades totalmente diferentes, todo lo que es rehabilitación, estética, implantes, ortodoncia, al final todos van de la mano. Ciertas, ciertas modificaciones que no se han podido lograr, por ejemplo, con ortodoncia, se las puede tratar estéticamente, ya sea con carillas, blanqueamientos, algunos aumentos de tamaño, forma, entonces van de la mano, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario. Es un trabajo integral, ¿no? Exactamente. Pero obviamente ya eso es una especialidad. Exactamente, está dentro de lo que es la especialidad de rehabilitación, que hoy en día se la maneja como rehabilitación y estética, y que bueno, como dices, ¿no? Está en el boom, no tanto del país, sino del mundo entero. Hace, si bien, o sea, la estética dental siempre se ha trabajado estética dental, siempre se ha buscado tratamientos estéticos, porque eso es lo que busca el paciente al final, ¿no? Claro. Si bien se va por un tema más que todo por dolor y esas cosas, pero con el pasar de los tiempos y con la educación bucodental que están recibiendo las personas con la información que nos llega de todo lado, ¿no? Claro. Hay una lluvia de información, entonces el paciente tiende a cuidarse mucho más los dientes y a evitar cierto tipo de tratamientos y buscar otros, en este caso, todo lo que es para mejorar la estética bucodental del paciente. Lo repito, es parte de la salud dental, ¿no? Exactamente. Es parte de la salud bucodental. Una sonrisa buena, una sonrisa sana, tiene que ser estética, tiene que tener ciertos límites en cuanto a la mordedura y demás. Exactamente, son ciertos parámetros, son ciertos detalles que uno tiene, que al final la sonrisa es la carta de presentación de uno, ¿no? Claro, la sonrisa y los ojos son parte de... Lo primero que una persona es la sonrisa y los ojos, entonces, qué mejor que tener una sonrisa brillante y bueno, poder mostrarla, ¿no? A todas las personas. ¿Cuántos tipos de carillas hay? Como técnicas, como técnicas existen ahorita varias, varias técnicas en cuanto a carillas dentales. Tenemos lo que son las carillas dentales directas, por así decirla, que son, en un resumen, por así decirlo, las que el odontólogo esculpe el diente directamente en el paciente. Con los materiales que tiene, empieza a dar la forma, empieza a dar el tamaño, eso se llamaría una carilla directa en resina. Posterior a eso tenemos otro tratamiento que son las carillas en cerámica, que las hace el prótesista dental. El odontólogo, su función es la de planificar. Una vez que nosotros diagnosticamos al paciente, realizamos todo lo que es la historia clínica para ver cuál es el motivo por el cual el paciente tiene de esa forma. Necesita. Exactamente, para hacerlo algo global, ¿no? Para ver el tema de oclusión, para ver el tema de hábitos que tenga o no el paciente, para ver si es que algo, ver la previsión para lograr resultados estéticos. Si se puede curar primero esa patología que está ahí, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que a veces por no fijarnos factores externos o otro factor puede ser que nos lleve al fracaso de nuestros tratamientos. Entonces nosotros hacemos toda esa parte de la planificación, preparamos al paciente, obtenemos los modelos o los moldes del paciente y ya una vez realizada toda la planificación, pasamos de la mano de nuestros prótesistas dentales a trabajar y que una vez hechas en laboratorio estas carillas, lleguen y nosotros podamos instalar al paciente. Exactamente, exactamente. Estas son el tipo de carillas... Estas son carillas indirectas. Indirectas. Y bueno, el tema que veníamos a hablar, ¿no? El tema de hoy. Ese te iba a decir. Las carillas inyectadas. Si bien no es una nueva técnica, pero es una técnica que la gente no la conocía en sí. Lo que se hace en este tipo de carillas inyectadas, nosotros trabajamos bajo modelos del paciente. Inicialmente, lo que nosotros realizamos es obtener los modelos del paciente y en base a eso empezamos con la planificación que decíamos. Se hace todo esto bajo un estudio fotográfico, se realizan videos del paciente. ¿Para qué? Para individualizar cada uno de estos temas. La sonrisa, el tipo de dientes que tal vez sean ideales para mí, no son los ideales para usted, no son los ideales para la persona de lado, varía entre sexo, mujer, varón. Entonces, todos esos parámetros nosotros utilizamos para poder diseñar la sonrisa del paciente. La diseñamos, vemos todos esos parámetros estéticos. ¿Para qué? Para cambiar la sonrisa del paciente. Para hacer que el paciente se vea más joven, para que la sonrisa se vea mucho más amplia, mucho más brillante. Una vez que hemos terminado todo este proceso, pasamos al modelo y llevamos toda esa planificación al modelo. Hacemos que el modelo sea como un proyecto de cómo va a quedar esa sonrisa. El modelo es una representación... Una representación física de la dentadura de la persona. Ya has tomado una impresión, me imagino. Exactamente. Se obtienen los modelos, como habíamos dicho, se toma una impresión, y esa impresión, juntamente con la planificación, se la trabaja ya en laboratorio. ¿Y por qué se llama inyectada? Inyectada, ¿por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos el modelo lleno de cera, que lo llamamos encerado diagnóstico, lo que nosotros hacemos es mostrar al paciente. Trasladamos todo lo que hemos trabajado. Creo que nos ayuda las imágenes de apoyo que tenemos. Trasladamos toda esa planificación y la probamos en el paciente. Se hace una prueba que la llamamos el mock-up. Entonces, toda esa planificación nosotros la llevamos a la boquita del paciente, y el paciente puede visualizar cómo quedarían esas carillas, en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, en cuanto a la proporción con el labio y todas esas cosas. Entonces, esa es la ventaja de esta técnica, que el paciente visualiza cómo va a quedar. Entonces, no es un cambio como que yo como profesional le digo al paciente, la sonrisa va a quedar hermosa y el paciente tiene que creer. Uno que se le dice, imagínate, te voy a hacer así, así, pero otra cosa es que le muestres cómo va a quedar. Exactamente. Y se lo muestras ahí en vivo. En vivo, el paciente lo ve, o sea, se coloca directamente estos dientes provisionales, por así decirlo, en boquita. Entonces, el paciente tiene algo mucho más tangible. El paciente puede ver cómo va a ser el cambio. Una vez que se realiza toda esta prueba, si el paciente ya, justo ahí tenemos las imágenes. Ahí estás inyectando. Ahí estamos inyectando. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una guía de silicona. Es como que la guía que nosotros, ese cerado que tenemos, nosotros lo copiamos. Claro. Y una vez que lo copiamos, esta técnica nos permite representar esas, calcarlas en pocas palabras, pero ya en boca. Wow. Entonces, inyectamos a través de esa guía transparente. Eso nos ayuda a tener mucho más éxito en cuanto a la estética, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los beneficios que tienes de esto? Los beneficios de esta técnica es que a veces, obviamente cuando hacemos carillas a mano alzada, hay distintos factores por los cuales puede modificar, ¿no? La mano del mismo operador, el hecho de que el paciente, o sea, que el paciente esté echado ahí en el sillón dental más de una hora, hace que el paciente se agote, que se esté moviendo y todas esas cosas. O sea, son factores externos que nos pueden llevar a variar el éxito de nuestra técnica. Cosa que en las carillas inyectadas no pasa. Claro, ahí es todo. Entonces, es como copiar y pegar. Entonces, al tener un molde, nosotros inyectamos el material y el material va a copiar todo lo que ya habíamos trabajado en cera. Entonces, esa es la técnica inyectada. Inyectada. De las carillas inyectadas. ¿Y qué material es? Se utiliza una resina. Se utiliza una resina modificada que le llamamos nosotros con partículas de cerámica. Lo cual nos permite que al ser... Pasa que esta técnica era denominada, por así decirlo, una técnica provisional. Se la manejaba como una técnica provisional. Hasta el día de hoy hay muchos odontólogos que la consideran una técnica provisional. ¿Por qué? Por el tema de su duración, ¿no? Normalmente una carilla de resina tiene un tiempo de duración entre 5 a 10 años. Ah, no es mucho. Sí, pero obviamente hay que hacer mantenimientos y todas esas cosas. ¿Y cuál es la otra opción? Si lo llaman de... Que es provisional, me imagino que... Tendríamos las carillas de cerámica, las que son hechas en laboratorio. ¿Cuál es la ventaja de estas carillas inyectadas? El precio es mucho más accesible para el bolsillo de todas las personas. Porque a veces tienen tratamientos estéticos, si bien el costo es un poquito elevado, pero no todos los pacientes pueden acceder a esto, ¿no? Mientras que esta técnica que es inyectada, el precio es mucho más accesible para todas las personas. Por el material. Por el tema del material. Y lo bueno es que si nosotros, si el paciente tiene buenos cuidados, si el paciente realiza sus limpiezas periódicamente, como se les recomienda en la consulta, se les da unas guías nocturnas, unas plaquitas de mirorelajación. Entonces, si el paciente sigue todos estos consejos, hay mucha más previsibilidad de éxito. Ahora, hay bibliografía. O sea, tampoco es que es una técnica que es totalmente provisional ya. Hay bibliografía, hay estudios que nos respaldan que esta técnica tiene mucho más tiempo de duración. Pero obviamente eso es muy variable entre paciente y paciente, ¿no? O sea, las costumbres, los hábitos, la misma, el tema de la alimentación. Inclusive la edad, ¿no? Hasta la misma edad. Exactamente. Y a mayor edad ya no mascas muchas cosas. Ya no masca muchas cosas, y te dura mucho más. Es solamente, el material es solo resina. ¿Qué tan duro es en comparación con el esmalte de los dientes de verdad? La comparación en cuanto a dureza, obviamente el esmalte como estructura única es mucho más dura. Pero lo que nosotros tenemos que entender que las carillas de resina, al inyectarlas, lo que nosotros estamos creando es una adhesión química. Ya. Entonces, químicamente, nosotros adherimos estas dos superficies. La superficie dentaria más el material, en este caso, se adhieren de una forma tal que ambos dan y brindan una dureza al, o sea, dan la dureza necesaria a la resistencia que tiene la carilla. Entonces, la resina como tal, evidentemente, es un material bastante resistente, pero ya adherido al diente, entonces la resistencia es mucho más. Obviamente recalcar, ¿no?, que las resinas son menos resistentes que las cerámicas, pero que es una técnica que con un buen cuidado... No deberías tener mayor problema. No tienen ningún mayor problema. Exactamente. Cuando volvamos, querido doctor, tenemos que hacer una pausa. Ya me están haciendo preguntas nuestros buenos amigos que nos están viendo. Me han vuelto a preguntar cuánto tiempo deberían durar las carillas inyectadas y sobre todo me preguntan los efectos secundarios que tienen las carillas. Cuando volvamos, vamos a responder esa pregunta. Querido Rick, vámonos a una propagandita. Tenemos la primera pausa acá en el programa, como siempre agradeciéndoles por estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página en YouTube, Transmedia Bolivia, donde usted tiene la opción de disfrutar en vivo todo lo que está sucediendo hoy día con nuestro invitado y también de poder realizar otros programas. Los invitamos entonces a que pueda seguirnos a través de YouTube. Es el canal YouTube Transmedia Bolivia. Nos vamos con este primer consejo acá en Doctor O. Últimamente el clima mejora y todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible gracias a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolime perdéis los kilos de más y que no vuelvan nunca más. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? ¡Adri, Nikki! ¿Cómo están? ¿Dónde han estado? Está ahí nomás. Bien, vos. ¿Están bien? ¿Cómo están? Está súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper, súper bien. Gracias, chicas. ¡Ah! ¡Con razón! ¡Ah! Con Natur Complex Verte y sentirte bien ¡Contin! ¡Suerte! ¡Venga! ¡Venga! Dai, este vestido te va a quedar perfecto Tengo que bajar de peso Así no voy a ir a la fiesta Pero toma Formolime, es la solución Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible Formolime atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos Y las elimina de forma natural Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento Con Formolime, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más No te olvides que este programa llega gracias también a la red de salud alemana La tradicional clínica alemana que se encuentra en las 6 de agosto Una clínica muy prestigiosa con excelentes profesionales Colegas míos ha abierto un centro de salud en la zona sur En Nachumani precisamente Donde cuentan con más de 25 especialidades Ahí mismo en el centro de salud en la zona sur Y 40 especialidades de esta llamada O sea que imagínense Cualquier problema de salud que tú tengas Puedes hacer de tratar allá Y dentro de poco va a estar la clínica La clínica alemana Va a tener una sucursal ahí mismo En Nachumani En la calle 5 esquina Tomasa Murillo Donde va a funcionar la nueva clínica alemana en la zona sur Volvemos con el doctor Fabricio Doc Estábamos hablando ahorita En off Las carillas inyectadas aproximadamente duran entre 5 a 7 años Poco más, poco menos Hemos hablado parte de los beneficios Uno de los más importantes que me parecen para nuestro medio Es la seguridad y el precio El riesgo y el riesgo-beneficio El beneficio-precio que consigues con una carilla Porque el otro tipo de carillas realmente son caristas Son 4 veces más caras las otras carillas Exactamente, más o menos ¿Qué efectos secundarios tienes? ¿Qué contraindicaciones tienes para las carillas inyectadas? Otro de los beneficios Antes de entrar en contraindicaciones Otro de los beneficios que tenemos con esta técnica inyectada Es que en la mayoría de los casos No vamos a necesitar desgaste alguno del diente Entonces son carillas Las cuales nosotros realizamos Sin tocar al diente Sin tocar la superficie del diente Cuando se salga la carilla Cuando se saque esa carilla Cuando se retira la carilla El diente está como estaba Está intacto No ha sufrido ninguna alteración de forma De tamaño, desgaste, nada Eso no ocurre con las otras carillas Normalmente en las otras carillas Por el grosor que necesita la cerámica A veces sí es necesario Realizar algún tipo de desgaste Claro Entonces como desventaja Digamos de esta técnica De las carillas inyectadas Más que desventajas Más que desventajas Lo único que podríamos ver Es el tiempo, ¿no? De duración Que ese es el principal punto En contra de este tratamiento, ¿no? Que si bien estamos hablando De entre 5, 7 años Poco más Lo que hablábamos en OFF Justamente Es el tema de Mucho va a depender Del cuidado del paciente No podemos O sea, no es como una pila Que la pila tiene 10 horas de duración O una batería Que tiene 10 horas de duración Y llegada a las 10 horas Se terminó Y hasta ahí fue En este caso Mucho va a depender De la salud dental Del cepillado De la técnica de cepillado Del cuidado Que tenga uno Del tipo de alimentación De los hábitos De la edad Entonces son varios parámetros Que hacen que La carilla pueda tener Un poco más de duración O un poco menos, ¿no? Ahora obviamente Al paciente se les da Bastantes recomendaciones Y se les hace seguimiento Se les hace seguimiento En cuanto a limpiezas ¿Cada cuánto tienen que ir contigo? Cada 6 meses Es indicado realizar un paciente La higiene en consultorio Aparte El paciente que tiene carillas Lo que se realiza es un pulido ¿No? Como un mantenimiento Claro Como todo en la vida Todo necesita mantenimiento Y las carillas No es algo que salga Si tu carro Llevas a mantenimiento ¿Por qué no? Si el carro va al mantenimiento ¿Por qué no los dientes? Exactamente Entonces es lo mismo O sea, si no mantenemos Nuestras carillas Por más que nuestro odontólogo Nos diga No, este tratamiento Va a durar 5 o 10 años Obviamente el tratamiento Va a durar menos ¿No? Porque no se ha tenido Los cuidados No es magia No es magia Exactamente Pero yo quiero saber una cosa Nosotros tenemos Una higiene dental Específica Que es la que nos dicen siempre Los colegas odontólogos Cómo tienes que lavarte los dientes Cuántas veces tienes que lavarte los dientes Qué alimentos te pueden dañar El esmalte dental Entonces tenemos un concepto De higiene dental Para los dientes propios ¿Hay alguna diferencia En estos cuidados Cuando uno tiene carillas Uno tiene que curarse De alguna otra forma Mover el cepillo Hacia otro lado O qué sé yo La higiene La higiene es la misma La higiene es la misma O sea Nos basamos en una técnica De cepillado Donde normalmente A todos los pacientes Nosotros recomendamos Una higiene oral Tres veces al día ¿Para qué? Para que el tiempo Que hay entre Cepillado Nosotros Estemos Con un tiempo Se podría decir Prudente Como para poder Remover bacterias Remover todo Lo que es restos De alimentos Y todas esas cosas Lo que sí va a variar O lo que sí Hay que tomar en cuenta Es la técnica De cepillado De acuerdo al paciente Porque no todas Las técnicas Son para todos Los pacientes Existen distintos Tipos de técnicas De cepillados Para pacientes Que tal vez Tengan algún problema A nivel de las encías Pacientes que tengan Gingivitis Exactamente Gingivitis Periodontitis Bolsas periodontales Algún tipo De sensibilidad Entonces Todas esas cosas Tienen que ser evaluadas El momento De la consulta dental Bajo Esos parámetros Bajo todos Esos parámetros Nosotros como Odontólogos Como especialistas Del área Recomendaremos Al paciente Si su caso Requiere De No sé Un cepillo De cerdas duras De cerdas blandas Cambiar tal vez El enjuague bucal Y ciertos parámetros Pero que van De acuerdo Al paciente O sea No podemos Generalizar Una técnica De cepillado Lo que si Si podemos Hacer Es recomendar Al paciente Que se realice El cepillado Dentario Tres veces Al día Que use Que el hilo Dental Y que se acompañe Con lo que es El colutorio dental O que comúnmente Conocemos como Lenguague bucal Exactamente Eso si es recomendable De manera general Pero la técnica Y todos Esos parámetros O detalles Es personalizado Y se tiene que realizar En la consulta dentaria Del paciente Que cosas puedes Hacer O que cosas No puedes hacer Cuando tienes Carillas dentales Ya sea Las inyectadas O las otras En si nosotros Buscamos Con las carillas dentales Que más allá De ser un tratamiento Estético Sea un tratamiento Funcional Como en todos Los tratamientos Del área Debería poder hacer Todo 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 Entonces lo que si Tenemos que tener cuidado Es darle sobrecarga En cuanto a alimentos Muy duros Digamos Querer nosotros Romper O desgarrar alimentos Con la parte anterior Con la parte de adelante De los dientes Entonces tal vez Eso si nos lleve A un riesgo Que pueda llevarnos A no se Fracturar A crear grietas En nuestras carillas Pero como les digo O sea Estas carillas Deberían estar No solamente son estéticas No solamente son estéticas Son funcionales El paciente puede hablar El paciente puede alimentarse El paciente Puede masticar Puedes ir a las racitas Y comprarte una manzana De caramelos Esas duras Exacto Todo Todo Pero con ciertos cuidados ¿No? Al ser algo artificial Por así llamarlo Obviamente tener los recaudos Del caso Ah bueno Puedes comer carne durísima Si, si Tranquilamente Nuestras marraquetas Nuestras famosas marraquetas ¿Cómo los preparas Querido doctor A los pacientes ¿Qué indicaciones Tienes que tener? ¿Cuánto tiempo tardas Entre que le dices Te voy a hacer una carilla Acá Hasta que ya le has puesto La carilla ¿Cuánto tiempo? ¿Qué debe hacer En ese tiempo? ¿Cómo es el procedimiento? Lo que nosotros Recomendamos al paciente Es inicialmente Rehabilitarlo Rehabilitarlo En el sentido Que si tiene algún Proceso de caries Tiene alguna enfermedad A nivel de las encías Tiene gingivitis Entonces tratar Todos esos temas ¿Para qué? Para que el paciente Entre Se podría decir Con una Salud dental Estable Óptima Óptima ¿Para qué? Para recibir Un tratamiento estético Porque En el tema De las encías Hablando del cepillado Dental Y todo eso Esos temas Que tocábamos Si yo trato Un paciente Con las encías Totalmente inflamadas Y le hago las carillas Y todo eso Va a llegar algún momento Que el paciente Se haga una limpieza dental Entonces Las encías Van a desinflamar Y nuestras carillas Dentales Van a estar En otro lado En el cual no deberían ¿No? Entonces Lo que se hace Inicialmente Es estabilizar al paciente Estabilizar todos Los tejidos Circundantes Por así decirlo En encías Si es que hay alguna patología En lengua Si es que hay caries Si es que hay pérdida dentaria Porque a veces Es bien común Llegan nuestros pacientes Que no tienen nada de molita Si quieren carillas ¿No? Entonces Nuestro labor Como personal de salud Es explicarle al paciente Que la función De los dientes De adelante No es La de masticar Y triturar Los alimentos Pero ante La ausencia De los dientes Posteriores De las muelitas Le vamos a dar Esa función Entonces Ahí recae el problema ¿No? Y al final Los odontólogos Somos los malos Claro Porque ya Exactamente Entonces Dependiendo de cada paciente Será estabilizar El sector posterior Todo lo que es muelitas Devolver una Buena técnica De masticación Devolver todo lo que El paciente le faltaba Y como parámetro final Realizar las carillas Ahora Si el paciente Está listo Para las carillas Lo que hacemos Es como te había comentado Inicialmente Tomar los moldes Hacemos impresiones Eso Eso es un lunes Digamos Exactamente Hacemos un lunes Digamos Y ese lunes Nosotros nos acompañamos Realizando una sesión De fotos y videos Al paciente Para ver Cómo es su mímica ¿No? Porque no es lo mismo La sonrisa social Que nosotros tenemos Cuando alguien nos pide Foto y sonreímos Que es una sonrisa Fingida Es una sonrisa Que nosotros Ya la tenemos lista Y sabemos Hasta dónde mostramos Pero qué pasa En el día a día Cuando nosotros Estamos hablando Cuando nos estamos riendo Con el compañero De lado Mostramos pues Hasta donde no deberíamos Hasta las amígdalas Exacto Entonces Todos esos parámetros A nosotros Como odontólogos Nos sirve Todo lo que es Estudio fotográfico Y de videos Para nosotros Poder devolver La sonrisa En base a esos parámetros Una sonrisa Totalmente Individualizada Entonces con el estudio Ya del video Que hacemos un lunes Como estábamos hablando Todo lo que es modelos Fotografías y videos Nosotros empezamos A planificar A diseñar La sonrisa Este tema Del diseño Más todo lo que habíamos Dicho Que es llevar a cera Nos toma más o menos Una semana Eso lo haces tú O lo haces Junto con el Protección Juntamente con el laboratorista Hacemos Todo lo que es La planificación La realiza el odontólogo La realizamos nosotros Y la otra parte Ya de la que es cera Personalmente Yo trabajo Con una laboratorista Que es excelente Pero también El odontólogo Está capacitado Para hacerlo Es que a veces Es el tema De factor Del tiempo Y todas esas cosas Entonces hace Que el odontólogo No lo puede hacer Pero de que está capacitado Y sabemos realizarlo Se puede hacer Solo que nos toma Un poco más de tiempo Una vez que ya tenemos Todo el modelo Con cera Después de los 5 días Una semana Hacemos la prueba El mock-up El famoso mock-up Que tanto se habla Que el paciente Ya pueda verse en la boca Entonces le hacemos Esa prueba al paciente Si el paciente Nos da el ok El visto bueno De las carillas Al día siguiente Nosotros podemos inyectarlas Y el paciente Ya tenerlas Sus carillas definitivas En boca Entonces no es Un proceso Unos 10 días Exactamente Exactamente Eso es lo que dura Prometo En 10 días Puedes tener Tu carilla Siempre y cuando Te sana Exactamente Exactamente Y esa es otra pregunta Que tengo ¿Qué contraindicaciones Hay para las carillas Dentales? ¿En qué casos Tú no les pones Carillas dentales? ¿O en qué casos No les pones Estas que son inyectadas? Ajá Las contraindicaciones Las contraindicaciones Inicialmente Son las malposiciones Si un diente Está en una posición Pero ya Con demasiada Versión Por así decirlo En una posición Ya Muy viciosa Muy viciosa Entonces Ese caso Directamente Nosotros lo remitimos Al especialista Que es ortodoncista En ese caso Porque las carillas O sea Tenemos que ser sinceros O sea No es la solución A todo ¿No? En ese caso Nosotros Derivamos al paciente Con ortodoncia Que el ortodoncista Evalúe Diagnostique Y trate al paciente Y después al final Se lo puede tratar Otro tipo De contraindicaciones Cuando el paciente No presenta Dientecitos En el sector posterior Lo que nosotros Conozcamos como Las muelitas ¿Por qué? Porque como les decía O sea Toda la función Vamos a dar En los dientes anteriores Y obviamente Nos va a llevar Al fracaso ¿No? En esta técnica Después Otra contraindicación Que nosotros Tendríamos Para realizar carillas Le llamamos Desgastes dentales Cuando Cuando tienen Exactamente Pacientes Con bruxismo Hay pacientes Que por problemas Patológicos Por el mismo Problema de edad Tengo justamente Una pregunta Que la vamos a contestar Ahorita cuando volvamos Que me preguntan El paciente Que me está hablando Tiene periodontitis Y gingivitis Y me ha dicho Que su odontolo Le dijo Que no le pueden poner Hasta que se curen Cuando volvamos Vamos a contestar Esa pregunta Sobre gingivitis Y periodontitis Y carillas Volvemos después De estos anuncios Tenemos una nueva pausa Espero que nos siga Espero que siga conectado Volvemos en breve Nada más Pero antes Quiero decirle Algo muy especial Porque hay un regalo Un regalo Que usted tiene que darle A la familia El mejor regalo Para ti Y la familia Es el bienestar Definitivamente Es por eso Que Colnatur Complex Es el colágeno hidrolisado Número uno Del país Los beneficios De Colnatur Son Repara huesos Y tendones Regenera músculos Y cartílagos Lubrica articulaciones Fortalece ligamentos Uñas y cabellos Aporta firmeza Y elasticidad A la piel Elige tu Colnatur preferido Expertos en colágeno Es un producto Distribuido por Laboratorios Vagó de Bolivia Para lograr un objetivo Se necesita fuerza Se necesita preparación Se necesita disciplina No hay excusas Lo tienes todo Tienes Colnatur Sport Que nada te detenga Colnatur Sport Máximo rendimiento No te pierdas Infómanos De lunes a viernes A las 15 horas Infómanos Por Melodía La mejor radio latina Y por www.transmedia.com Infómanos Te sientes cansado Todo el tiempo Te falta energía Te faltan vitaminas Y minerales Tomá Verotonil La fuente de energía Y vitaminas Que tu cuerpo necesita Verotonil Activa tu energía Transmedia La evolución De la radio Somos tu salud La clínica alemana crece Crece para bien nuestro Para bien tuyo Para bien de tu salud Ahora con una red de salud Espectacular Con más de 25 especialistas En su centro de salud De Nachumani Y que pronto Van a poder gozar Con una clínica La sucursal De la clínica alemana También en Nachumani Donde estarán Los mejores profesionales En el área de la salud Volvemos con el doctor Fabricio Armijo Estamos hablando Sobre carillas dentales Sobre todo Las carillas dentales fijas Doc Nos habían hecho una pregunta En el caso Que pasaba en el caso De los que tienen Periodontitis Gingivitis Si se pueden poner carillas Lo que hay que hacer Inicialmente Es tratar la gingivitis O la periodontitis Estabilizar Todos esos tejidos Para que una vez Que el paciente Ya ha sido tratado Ya ha sido estabilizado Por así decirlo Pueda ser un paciente Candidato A las carillas dentales Pero mientras estén Con el problema No puedes ponerlas No sería lo recomendado Obviamente Tienen carillas tampoco Si tienen carillas tampoco Evidentemente Pero de poder Se puede Pero no es lo indicado Porque le restamos La previsibilidad De éxito Que tenemos A las carillas Porque son ciertos factores Que tal vez Hagan que se vea Afectado El resultado final Entonces A ese paciente Que nos escribe Lo ideal es Que estabilicen Que traten El tema de la gingivitis La periodontitis Y una vez Que ya haya sido tratado Que vaya directamente A realizar las carillas Nos escribe Joana Nos dice Buenas noches Quisiera saber Si este procedimiento Es adecuado Para el desgaste dental Debido a mala mordida Justo lo que hablábamos Hace un ratito Exactamente Si es una excelente opción Para devolver El tema de alteraciones Que ha habido Por el tema de la mordida Lo único Estabilizando Como habíamos hablado En un principio Curar primero La mala mordida Exactamente Ver primero Esos factores Evaluamos Tratamos Vemos cuáles son Los factores Que han causado Estos desgastes dentarios Tratamos ese factor Que ha causado Estos desgastes Y hacemos las carillas Porque si no Las carillas Igual se van a desgastar Igual se van a fracturar ¿No? Entonces va de esa manera ¿En qué piezas dentales Se pueden poner carillas? Entonces Me imagino que en las muelas No Soy re ignorante En este tema Se puede poner En todas las piezas dentarias Pero En lo que se indica Es en el sector estético En lo que se ve En lo que se ve Exactamente Hay pacientes Que muestran Seis dientes Hay pacientes Que muestran Ocho Hay pacientes Que muestran Diez Cocodrilos Exacto Y yo Entonces Eso va a depender El número de carillas Va a depender Del tipo de sonrisa Del paciente Si el paciente Tiene una sonrisa Muy amplia Será un caso Para tratar Entre ocho A diez carillas Si el paciente Su sonrisa Es mucho más Los bocones Los bocones Si su sonrisa Es mucho más pequeña Entonces se tratará Con menos Número de carillas Y se pone En todas las piezas Se ponen O tu ves A cuales necesitan Cuales vas a igualar De acuerdo al caso De acuerdo al caso La verdad Pero se puede poner En todos Digamos Se puede Si todos mis dientes De aquí arriba Están mal Me puedes poner En toditos Idealmente Si nosotros queremos Un cambio estético Bastante notorio Si se hace En todo el sector De arriba Se pueden Para que Para igualar Los dientes Ahora hay Casos en los que El paciente llega Y solo es uno El diente Que cambió de color Que necesita Claro Que no se Se fracturó Que es el único diente Que está un poquito Movido Un poquito más allá De lo que debería Entonces en ese caso Evitamos realizar Toda la boca Del paciente Y nos Abocamos Pero puedes igualarle Inclusive en el color Se puede igualar Claro que si Tienes que pintar Un poquito más Un poquito menos Acaba siendo un poco Más dificultoso Para odontólogo Pero obviamente Estamos capacitados Como para poder Devolver las características El color Lo más parecido posible Exactamente Cosa que sea Lo más natural Porque eso es lo que Normalmente busca el paciente Que sea algo natural Claro Más allá de que sea estético Que sea natural Pero varía No entre paciente Y paciente Es que la estética Se trata de eso Exactamente Es algo muy subjetivo De buscar lo natural Lo más Lo más parecido Sutil que se pueda Exacto Y no se note mucho Ahora Cuando tú decides Ponerle carillas A un paciente Le haces un presupuesto ¿Qué tan caro es? Casi nunca hablamos De precios aquí Pero a mí me parece Muy importante Que lo sepan Porque la comparación Con las otras carillas Es Muchísima Es abismal Evidentemente No llega a ser Un tratamiento Si nos ponemos En comparación Con una carilla Cerámica El precio Es mucho menor Mucho menos De la mitad ¿No? Ahora Obviamente Lo que se hace En tratamientos De rehabilitación Grandes Que el paciente Evidentemente La suma del tratamiento Llega a ser un poquito Más alta De lo que el paciente Puede cubrir Lo que se realiza Nosotros en la clínica Tenemos lo que es Planes de pagos Tenemos bastantes Modalidades de pago Y facilidades Para que el paciente Pueda Ser un paciente Candidato Y esté de acuerdo En realizarse Este tipo De tratamientos ¿No? Y tú pones Una carilla Ahorita hablábamos En 10 días Todas las piezas Centales O una Es igual el tiempo Es lo mismo el tiempo Es lo mismo el tiempo Porque la planificación Es integral La planificación Que nosotros realizamos Va a ser de toda La boquita En sí Claro De ahí a que el paciente Decida colocarse Una, dos, cuatro, seis carillas Ya es Tema de lo que se converse Con el paciente Y lo que se coordine ¿No? ¿Es doloroso? Para nada Para nada ¿Me lo juras? Promesa Por eso el mundo me dice Es doloroso Lo que pasa es que Antes Tenemos ¿No? O sea Nos quedamos siempre Con las malas experiencias Y con las experiencias De las personas conocidas Entonces Estas carillas dentales Anteriormente Lo que se hacía Era desgastar Los dientes Entonces Se desgastaba Diestis siniestra Como dicen Entonces El diente Perdía El esmalte Y al perder El esmalte Nosotros Llegamos a un tejido Que es la dentina Que es un Completamente sensible Que es completamente sensible Exactamente Que a cualquier cambio térmico A cualquier estímulo frío El paciente Siente pues Un dolor Pero Terrible En ese interín Es que todos Teníamos O todos tenemos Ese concepto Que la carilla Es dolorosa Que la carilla Crea desgastes dentales Que O sea Yo voy al Dentista Por un tratamiento estético Y el dentista Me desgasta Todo el diente ¿No? Cosa Que hoy en día Ya no se da así Ha sido Tanto el avance De materiales De técnicas De protocolos Que lo que Hoy en día Se realiza Nos permite No tocar El diente Del paciente Ni un poquitito Ni un poquitito Dependiendo el caso Ahora si el caso De que Una región Del diente Está Comprometiendo Todo el tratamiento Estético Se realiza El desgaste Mínimo Únicamente De esa región Del diente Ni siquiera Del diente En total Y los desgastes Ya son planificados Entonces Ya tienen Hasta una medida De desgaste Cosa que antes No se hacía ¿No? Antes se desgastaba Se tomaba Los moldes Las impresiones Y se mandaba Para hacer las carillas Entonces ahora Lo que les decía Técnicas Protocolos El mismo avance En tema de materiales La adhesión Entonces Todo hace Que este tratamiento No sea un tratamiento Doloroso Que maravilla Si la verdad Si porque Las carillas De porcelana Por ejemplo Son permanentes Entre comillas Si requieren Gastar Exactamente Ahora obviamente Hay carillas Igual de porcelanas Que no requieren Desgaste O si requieren Que ya no requieren Anteriormente Si se requería Y es más Anteriormente No se conocía Los protocolos ¿No? El avance De la ciencia El avance De la técnica De la odontología Entonces Es fabuloso Está creciendo Está creciendo Está creciendo Bastante Y bueno Lo que a nosotros Nos mantiene Como odontólogos Es eso ¿No? Es estar Actualizándonos Es estar Constantemente En cursos Preparándonos Conduciendo Nuevas técnicas Utilizando Los materiales Que están Realmente Que están cada vez Cada vez Es fabuloso Como avanzar Si La verdad Es algo Que nos beneficia A nosotros Dentro del área De salud O sea No únicamente En la odontología No también En la medicina En la terapia Todo lo que es La ciencia de la salud Nos ayuda Todos estos avances Nos ayudan Y nuestro compromiso Como personal de salud Es estar Constantemente Actualizados Para poder brindar Todos estos Para poder darles Esto justamente Que son Todos esos tratamientos Exactamente Son lindos avances Ayudan muchísimo A veces No tiramos Mucha pelota Subestimamos La capacidad De hacer bien De estos procedimientos Exactamente Subestimamos Y nos quedamos Lo que hablábamos Hace un momentito Nos quedamos Con las malas Experiencias Entonces realmente Yo escucho Que no Este tratamiento Era doloroso O los implantes Realmente Los implantes Dentales No funcionan Fracasan Pero es Tal vez Algo pasado O sea Una mala experiencia Vivida por una mala persona Que realmente Ponen tela de juicio Todo lo demás Todo lo demás Pero bueno Hay que abrirnos A las nuevas técnicas Justamente Este programa Es para eso Para desmitificar Porque en las redes Tú lees Toda la información Que quieres Y el 90% Es información falsa Tenemos una lluvia De informaciones La verdad Esa sí Esa sí parte De la pandemia Esa sí parte de la pandemia Esa sí parte de la otra pandemia La infodemia Que nos ha llenado De información mala Pesimista Negativa Hasta había gente Que se ponía las vacunas O sea que imagínate Cómo Cómo va a ser Con las carillas Y estos nuevos procedimientos Tengo una pregunta Hablando de implantes Doc Y vamos a contestarla Porque lamentablemente El tiempo se nos pasa Cuando la charla Es así fabulosa Antes de irnos A la pausa Tres ¿Qué pasa Con los implantes? Se puede poner encima De un implante O habrá que cambiarse De un implante Cuando volvamos Lo contestamos Queridos amigos Vamos a una pausa Volvemos querido Rick Después de estos anuncios Tenemos la última pausa Acá en Doctor O Atención porque usted Tiene que cuidar mucho La salud Es fundamental aquello Y bueno Cuida tu salud Vive la vida con energía Todo esto gracias a Verotonil Las vitaminas y minerales Son fundamentales Para mantenernos saludables Prevenir enfermedades Y recuperarnos de estas Verotonil Es el mejor multivitamínico Y energizante Contiene 26 vitaminas Y minerales Verotonil Es la fuente de vitaminas Y energía que tu cuerpo Necesita Verotonil Es un producto De laboratorios Pagó De Bolivia Dai Este vestido Te va a quedar Perfecto Tengo que bajar El peso Así no hubiera La fiesta Pero toma Formoline Es la solución Quitarse un peso De encima Y vivir de forma Saludable Ahora es posible Formoline Atrapa el 66% De las grasas Consumidas en los alimentos Y las elimina De forma natural Puedes bajar Más de 4 kilos En solo 10 semanas De tratamiento Con Formoline Perde esos kilos De más Y que no vuelvan Nunca más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colmatur Sport Máximo rendimiento Síguenos por www.transmedia.com.bo 24 horas contigo Transmedia La evolución de la radio El doctor Fabricio Armijo Es especialista en estética dental E implantología Tiene un diplomado en carillas dentales Y es el gerente general De Donto Clinic Doc Tengo entendido Que por el mes de marzo Estás en una campaña Exactamente Todo el mes de marzo Estamos con una campaña Del 8% de descuento Para las mujeres Aprovechando su día El 8 de marzo Puede ir con vestido Puede ir con vestido Y va a entrar a la promoción No, estamos Bueno Aprovechando Aprovechando el programa Robando la cámara Aprovecho Felicitar a todas Las mujeres bolivianas Felicitarlas en su día Decirles que son Parte fundamental Dentro de la vida De todos y cada uno De nosotros Y aprovechando su mes Estamos con un descuento Del 8% En todos Nuestros tratamientos dentales Sin exclusión Alguna De todas las áreas Todas las especialidades Que tenemos en la clínica Y próximamente Vamos a estar lanzando La promoción Del Día del Padre Constantemente estamos Intentando mimar A todos los de la familia Para que no se sientan No voy a necesitar Ponerme vestido Voy para el Día del Padre Para el Día del Padre Porque Creo que necesito Estamos en la calle Capitán Ravello Esquina Montevideo El edificio Paula Daniela Piso 2 Oficina 4 Búsquenlo al doctor Han visto la capacidad Que tiene para explicarnos Van a ser muy bien atendidos Sobre todo Las mujeres Que vayan este mes Van a tener descuentos En todos los procedimientos Me dicen acá La jefa me acaba de decir eso Ella ha mandado Entonces Ahí nos discutimos Nosotros No discutimos Seguimos las órdenes ¿Qué pasa con los implantes, Doc? Podemos poner carillas Encima de los implantes O como es un implante Se los da y se los arreglan No sé cómo sale la cosa Exactamente Nos vamos a otro tema Que es implantes dentales Los implantes dentales Que son Son dispositivos Que para que Para que los Toda la teleaudiencia Nos entienda Son como tornillos Que la finalidad Es restituir Una raíz perdida Entonces La carilla dental Para que se entienda Nosotros la colocamos La instalamos Encima de un diente natural Ya Un diente Que está en la boquita Que ha podido sufrir Que tiene su propia raíz Que tiene su propia raíz Pero que obviamente Ha sufrido cambio de color De forma Fractura Y todas esas cosas Cuando nosotros Perdemos un diente Cuando se nos extrae El diente Ya sea por tema De caries Por tema De mal posición Algún accidente Que tenga el paciente Quedamos sin la raíz Que va dentro del hueso Entonces Queda un espacio Totalmente vacío Sobre el cual No podemos colocar nada Ahí entramos Con los implantes dentales El implante dental Lo que hace Es restituir Esta raíz perdida Exactamente Y encima del implante Que es lo que nosotros Colocamos Es una corona La corona Es una funda completa Lo que va a hacer Es devolver La pieza dentaria Que va a ser Obviamente Tanto funcional Como estética Pero si hablamos De carillas Implantes Estamos en dos temas Totalmente diferentes Pero por ejemplo Si tengo yo un implante Y se me ha roto Se me ha quebrado Un poquitito Se ha arruinado Ese es cambio de la corona Cambio de la corona Exactamente Cambio de la corona Ajá ¿Las carillas se manchan? No No se manchan Si bien es un material artificial Si puede llegar a Haber alguna pigmentación Pero cuando hay mucho descuido Del paciente Inicialmente No es que van a cambiar De color Ni nada menos No deberían Si se puede pigmentar Por un descuido del paciente Por una falta de higiene Y esas cosas Pero pigmentarse Como tal Como un diente No No se llegan a pigmentar Como un diente natural Como un diente natural No Por el material Que están hechos Por el material Que están hechos Por la misma porosidad Creo Exactamente Lo que pasa es que El material Nos proporciona Una estabilidad De color Con el tiempo O sea No es que va a perder El color Lo que si puede llegar A pigmentarse Pero en regiones Donde hay acumulación De alimentos ¿No? ¿Qué cosas No debo hacer Cuando tengo carillas? Lo que no debemos hacer Es Inicialmente Descuidar el tema De la higiene dental Como ya hemos dicho Se puede Podemos crear Esas pigmentaciones A nivel de las piezas Dentarias Y toda esta acumulación De alimentos La formación De sarro Y todo eso Puede ver Comprometida La línea de unión Entre el diente Y la carilla Porque hay una línea De unión Donde se van a juntar El diente Y la carilla Entonces Ese punto de adhesión Se puede ver comprometido Por un descuido Del paciente Entonces Inicialmente Lo que no debe hacer El paciente Es el tema De descuidar Su higiene dental Posteriormente Como es algo artificial Obviamente Tiene que tener Mucho más cuidado En el tema De alimentación No abusar Por así decirlo De alimentos Muy duros Como todo Si vamos Desde la lógica Que un diente Natural Se puede fracturar Con algún alimento Más aún Una carilla Que es un material Totalmente sintético Y que no es natural Y que no está Pegado ahí Exactamente ¿No es cierto? Exactamente Esa es la idea Ahora que Obviamente Tiene Cumple Con todos los requisitos Funcionales Como para poder Alimentarse El paciente Puede Pero Obviamente Siempre con los cuidados Y recaudos Del caso ¿Puedo tomar café? Ya me has dicho Que puedo mascar Mi manzanita Exactamente Claro que si No hay ningún problema En cuanto a todo Lo que es bebidas Con pigmentos El café El vino Obviamente Siempre y cuando Se acompaña De una buena higiene Es fundamental 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 No solo para las carillas Para todos los tratamientos A nivel odontológico ¿Qué pasa con el bruxismo Doc? Hemos hablado un poquitito De eso Pero me gustaría Volver a preguntar Porque tengo varias preguntas Sobre eso El bruxismo Que nosotros conocemos Es el desgaste patológico Que se va a dar A nivel de las piezas dentarias Por un frotamiento Entre las superficies dentarias Normalmente Este bruxismo Nosotros lo tenemos Nosotros lo tenemos De manera totalmente inconsciente Que se da en las noches Es un tema de estrés Es un tema de descarga muscular Que ocasiona Que el paciente Rechine los dientes Empiece Masca tus dientes Exactamente Empieza a frotar los dientes Entonces hay ese desgaste Entonces hay ese desgaste Que se da Pero es totalmente inconsciente Porque no es que el paciente En el día Está realizando este desgaste Entonces inconscientemente El paciente Empieza a realizar Ese frotamiento De las piezas dentarias Lo cual produce El tema de El desgaste A nivel de las piezas dentarias ¿No? Entonces pacientes Con bruxismos Lo que nosotros hacemos Es primeramente Tratar el bruxismo Estabilizamos esto Con plaquitas de miorelajación Guardas nocturnas Todo eso Y posterior a eso Nosotros ya realizamos El tema de Carillas dentales Ah, recién después Exactamente Además que todos La mayoría de nuestros pacientes Les recomendamos El uso de estas guardas Oclusales Que llamamos O plaquitas de miorelajación Para que en la noche Si es que el paciente Existiera Ese rechinamiento Esa fricción Que hay entre piezas dentarias Evitemos que haya Alguna repercusión Ante las piezas Con carillas Por así decirlo Es Es Una vez que ya tienes Carrillas Y esta es una pregunta Que me parece muy interesante Una vez que ya tienes Carrillas ¿Es más fácil Que se dañen los dientes? ¿Que se carien los dientes? ¿O Es más difícil Que se carien los dientes? No No llegaría a ser Un tema como Más difícil O más fácil El diente La superficie del diente Que no está recubierta Por carilla Por el material En este caso Se puede carrear Como cualquier otro diente ¿Por qué no recubres todo el diente? No Únicamente es la parte visible La parte anterior La que va en contacto Con el labio Si bien en algunos casos Nosotros nos apoyamos Sobre el borde Digamos del diente Pero no llegamos a cubrir En su integridad Al diente Si nosotros Llegaríamos a cubrir En su integridad Ya se convertiría En una corona Que le llamamos Es un término Que se conoce Como funda Comúnmente Entre los pacientes Pero que nosotros Usando los términos Ontológicos Lo conocemos Como corona Entonces Si cubre Completamente el diente Se convierte en corona Pero la carilla Únicamente va a cubrir Todo lo que es La parte anterior Toda la parte visible Y un ligero apoyo Por el borde del diente Entonces Toda la otra superficie Se puede carear Claro Con normalidad Pero la de adelante Como está pegadita Exactamente No, ahí no entran caries No hay Y obviamente nosotros Para colocar una carilla Lo que hacemos es Revisar ¿No? Todo el diente Que no tenga Ni rastro alguno de caries Porque si colocamos La carilla Encima de la caries Obviamente Esa carilla No va a tener Hacia donde salir E internamente Va a carcomer el diente Claro Pero como odontólogos Nosotros Tienes que cerciorarte De que no tiene caries Nos cercioramos Con estudios radiográficos Con una buena evaluación Un buen diagnóstico Para Que nosotros Podamos estar tranquilos Y que el paciente Puede estar tranquilo Igual ¿Son fáciles de quitar? ¿Es necesario En algún momento Quitar la carilla Poner otra? ¿O solamente Las reparas ahí mismo? Se puede reparar Este caso De carillas inyectadas Al tratarse De un material Plástico Que es la resina Que es la resina Para que se entiende Es el material Que nosotros Hacemos las comúnmente Llamadas tapaduras Entonces Llegado el momento Si se llega a fracturar Algún angulito Llega a haber algún desgaste O algo La facilidad De esta técnica Es que nosotros Podemos reparar Porque ya tienes El molde además Exactamente Entonces Volvemos a colocar El molde Volvemos a inyectar La carilla Y ya está O caso contrario Únicamente reparamos El sector De la carilla Que se ha visto Afectado Porque de sacar Toda la carilla Del diente Que ya Se podría No hay ningún problema No es doloroso Porque no estamos tocando Ningún tejido Del diente Nosotros Pero está pegado Está pegado Pero nosotros tenemos En la clínica Manejamos Una luz La cual Nos permite Ver la fluorescencia Entonces Con la ayuda De esa luz Yo veo Un tejido Fluorescente Y un tejido Que no Tiene ningún Grado de fluorescencia Entonces Yo al momento De hacer el desgaste Únicamente Desgasto El tejido Fluorescente Que en este caso Es la resina Entonces Con esta ayuda De estos materiales De estos instrumentos De trabajo Que nosotros tenemos Garantizamos Al paciente Que no vamos A tocar Absolutamente Nada Del diente Para sacar Entonces Si se la puede sacar Si se la puede sacar Completamente Si se la puede sacar Completamente Y cambiar Y la ventaja Es que Si el caso Nos permite No sacamos La carilla Y únicamente La reparamos ¿No? Que en En comparación Con una carilla De cerámica Ahí viene Una pequeña Desventaja Si bien La ventaja Principal De las carillas De cerámica Es su resistencia Es mucho más resistente Que una carilla De resina Obviamente Pero si por X o Z Razón Se nos llega A fracturar Llega Esa si hay que Desgastar Completamente Y volver A realizar Una nueva Wow Y otra vez Debe ser Solo Doloracísima Exactamente Querido El tiempo El tiempo Se nos ha Acabado Lamentablemente Ha sido Una charla Fabulosa He aprendido Sobre estas Cosas Que para Mi son Chino Y Obviamente Las personas Que nos Están Viendo Tienen Un montón De preguntas Que vamos A tratar De contestarlas Después Lo invito Para un Siguiente Programa Para seguir Hablando De estos temas Tan lindos Sobre la salud Bucal Que es parte Importantísima De la salud En general Donde Nos encontramos Nuevamente Para que la gente Que nos está Viendo Vayan a visitarlo Sabemos que Está la campaña Por el mes De la mujer Va a haber una Campaña Por el día El padre Así que Edificio Paola Daniela Estamos en Odonto Clínic Como lo decía El doctor Estamos ubicados En la Capitán Ravelo Esquina Montevideo Piso 2 Oficina 4 Nos encuentran En todas las redes Sociales Con el nombre Odonto Clínic Estamos en Facebook Estamos con Instagram Y a nuestro Número celular Que es Super facilito 742 77777 Puros 7 Radio taxi Armijo Y bueno Agradecerle Agradecerle Doctor Un gusto Realmente Para mi Ha sido un placer Poder venir A este prestigioso Programa Poder hablar De algo Que hacemos Día a día Que nos Apasiona Y que realmente No estamos Para brindar Toda la salud Toda nuestra experiencia Y todo el conocimiento A todas las personas Que nos escuchan Muchas gracias Amigos queridos Gracias por su atención Tenemos que irnos Querido Rick Muchas gracias Por estar como siempre Con nosotros En la realización Espectacular De siempre En nuestros programas Y vámonos Vámonos Que el tiempo Se acaba Música Música Gracias por ver el video.